Entonces, que lo llamen no es tanto como para ver qué tiene para decir Mangieri, sino para oficializar el cambio de calificación. Ahora digo, si bien no le dieron lugar a la nulidad, que es el pedido de la defensa, ¿Pierri interpreta esto como un logro? Y es difícil ponerse a ver en qué situación. Pierri todavía sostiene que Mangieri sostiene que es inocente. Entonces, si partimos de la base de que Pierri y Mangieri creen en la inocencia de Mangieri, y esto la verdad es que es un logro bastante importante, pero no sensacional, ¿por qué? Porque su aspiración de máxima era la nulidad. Ahora, si tenemos en cuenta que Mangieri está muy comprometido en la causa y que todo indica que va a ir a un juicio oral, y que todo indica que es probable que igual sea un homicidio agravado por crimen y causa, por cualquier otro motivo que encuentren, bueno, poder mantener la situación de un homicidio simple, sabiendo que en el caso más extremo, alguien que tiene una pena de 8 años, puede salir en 5, bueno, obviamente que es algo como para ilusionarse si uno está del lado de la defensa, y es algo para preocuparse si uno está del lado de la verdad. Es terrible, ¿no? O sea, realmente imaginar que es una percepción subjetiva, en realidad, lo que cambia la calificación, porque la alevosía es algo, yo te escucho, ¿qué es lo que lo hace con alevosía o sin alevosía? Y es una percepción absolutamente subjetiva, si conoce o no a la víctima. No aliviana la crueldad del crimen que comete, ¿no? Digamos, es como terrible pensar que la alevosía puede ser algo que puede ser castigado, cuando en realidad es tan cruel lo que hizo, tan cruel lo que hizo que pensar que tuvo 25 años. Pero según la ley, digamos, a ver, según la ley, es lo mismo un homicidio simple, o sea, un tipo que mata de un tiro a otra persona, es lo mismo que alguien que hace sufrir extremadamente a su víctima. Una cosa es cevicias y otra alevosía. Se confunde, se tiende a confundir mucho, Mariana. ¿Por qué hay un uso coloquial de la palabra alevosía que no es el uso legal? La alevosía coloquialmente se usa como equivalente a cevicias, a crueldad manifestada sobre el cuerpo de la víctima. Y esto no es tan así. La alevosía es la sorpresa, el acecho privilegiado que hace el victimario sobre la víctima, en razón de un conocimiento, de un temor reverencial. Que lo vuelve más indefenso todavía a la víctima. Que potencia su indefensión y paradójicamente potencia también la capacidad del victimario. Ahora, cuesta entender que en una crueldad como la que cometió este hombre haya una condena máxima de 25 años solamente. No, no, cuesta creer que pueda caer libre en 5. No, no, aparte, claramente, pero digo, que se contemple que un máximo sean 25 años, desde ya que salió en 5 es una locura, pero digo, es lo mismo que aquel que, como dice Mariana, le pegó un tiro a otra persona y no actuó con toda la crueldad que pudo haber actuado él. Perdón, no, al revés. Si uno le pega un tiro a una persona, le agravan en un tercio la condena, por ser agravado por el uso de arma de fuego. Claro. Por lo tanto, sería mayor quien le pega un tiro que en este caso. Conocido con el doctor, digamos, lo que es la alevosía, sí, tiende a ser muy subjetivo porque es la ausencia de sospecha y la falta de indefensión de la víctima, producida por esa ausencia de sospecha del victimario. Pero sí, es más gravoso pegarle un tiro a alguien que este caso siniestro, ¿no? Bueno, vamos a ver cómo sigue todo esto y vamos a cambiar de tema para hablar de otro de los prófugos del penal de Ceiza que fue recapturado porque, bueno, volvió a robar en un banco, en Martínez, y lo detuvieron justo después de ese robo. Vamos al informe. Hace apenas 16 días se había fugado de la cárcel de Ceiza junto a otros 12 reclusos. Ayer fue recapturado por la policía después de intentar asaltar una sucursal del Banco Galicia en Martínez. Se llama Marcos Ezequiel Sánchez, de 27 años de edad, y es uno de los evadidos del penal de Ceiza quien cometiera, como dijera minutos antes, el robo aquí del Banco Galicia. Y la policía lograra prenderlo instantes después que cometiera el robo en circunstancia que se encontraba armado. Marcos Sánchez, junto a otros dos cómplices, uno de ellos menor de edad, llegaron pasado el mediodía a la sucursal bancaria ubicada en la avenida Santa Fe al 2400 en Martínez, a bordo de un vehículo Volkswagen Bento robado. Luego de reducir al vigilador, se dirigieron a la línea de cajas y se llevaron aproximadamente 100.000 pesos. Sánchez fue apresado a las pocas cuadras cuando intentaba huir. Estaba detenido desde 2011 y cumplía una condena a 18 años de cárcel. Es el sexto delincuente que participó de la fuga masiva del penal de Seiza, que es recapturado. Bueno, fue recapturado entonces en este marco de este nuevo robo y uno entonces reflexiona qué pasa con la reincidencia de aquellos que salen de la cárcel. En este caso, encima, que se ha fugado de la cárcel. Y de esto quiero hablar un poquito con ustedes. ¿Es verdad que el 70% de los que estuvieron presos digamos, vuelven a reincidir en el delito? Sí, acá tenemos una grave problemática penitenciaria antes de ya. Hay un sociólogo francés que escribió un libro muy lindo que se llama Las cárceles de la miseria, Luis Wacquan, que realmente parece escrito para nuestro país, en donde se concibe la pena como parte de un estado penitenciario, castigar y vigilar, y no se concibe la reinserción. Pero tenemos este caso, por ejemplo, una fuga sospechosa de un montón de gente que no podía estar junta en un agujerito de 40 por 22 y de pronto reinciden en el delito. ¿Por qué? Porque hay dos problemas. El estado, dicho por algún procurador penitenciario, provee condiciones que violan la manda constitucional de que las cárceles deben ser sanas y limpias. No obstante ser caras, porque son más que un sueldo mínimo sale al estado un privado de la libertad. No obstante, según informes de algún procurador penitenciario, tienen condiciones infrazoológicas. Es decir, la calidad degradada, ni un zoológico que tenga que ser cerrado tiene las condiciones. Además, esto produce la imposibilidad de reinserción por parte del privado de la libertad, que en muchos casos sabemos que hay 60 y pico de mil, me corregirá el doctor Sicilia, 60 y pico, 65 mil privados de la libertad en todos los sistemas penitenciarios juntos del país. Creo que 14, 15 son solamente del sistema federal. y se produce una muerte cada 37 horas. O sea, tenemos 300 muertos dentro de las cárceles y el 20% es inocente porque no puedo pagar un abogado. ¿Esto qué hace? Hace que, por un lado, el penado sepa que no tiene posibilidad de reinserción. En las condiciones carcelarias... Entonces vuelve, digamos, vuelve a lo que conoce. Vuelve a lo que conoce porque además tiene tres generaciones de delincuentes. Claro. Y además tiene el Paco. Entonces, no tiene otro camino. El Estado no lo acepta para reinsertarlo en la sociedad y cuidado, la sociedad tampoco tiene un grado de aceptación muy grande para el ex convicto. Esto es real. Estamos aquí con la doctora Blanca Jugelman también, ella es perito, psiquiatra. Y te quería preguntar puntualmente, Blanca, ¿qué pasa en la cabeza de una persona que se fuga de la cárcel? Digo, anhelando la libertad y llega el momento en donde, bueno, logró su cometido, se fuga, está libre y vuelve a robar. O sea, vuelve a quizás caer preso, ¿no es cierto? Y además robar un banco que es un delito de bastante exposición, ¿no? No es un delito... A mano armada, o sea, una cosa, asumir el riesgo nuevamente de volver a la cárcel, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Mirá, en realidad, Mariana, coincido con el doctor, o sea, no conocen otra forma de vida. Yo tuve oportunidad, yo trabajé 10 años en San Martín como psiquiatra forense y yo hablaba mucho, ¿no? con los detenidos y, bueno, ¿qué vas a hacer cuando salgas de acá? Y voy a volver a robar porque no pueden reinsertarse, o sea, porque no los toman. O sea, vos en tu casa entretomar una persona con antecedentes y una persona sin antecedentes... O sea, ¿hace cuánto se fugaron? Hace un mes que se fugaron, No, 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 pero esto porque coincido con él. Pero digo, ni siquiera lo intentan. No, 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 no. No hay una voluntad de querer cambiar su vida tampoco. No, 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 porque no hicieron insight, o sea, no pudieron entender que hay una forma diferente de vivir. Tampoco se le dan los medios, pero ¿cómo viven de otra forma? Bueno, igual me imagino que es muy diferente para un preso que cumple su condena y sale que para alguien que se fugó, ¿no es cierto? que por supuesto lo está buscando todo el mundo tampoco pudiera buscar trabajo. Se juegan, no, aparte se juegan a otro delito más. Claro, y además hay mucho, por ejemplo, nosotros decíamos, a mi criterio, el más peligroso de todos que todavía no ha sido recapturado que es espiase, tiene cadena perpetua, eso significa que nada puede empeorar su condena, entonces tiene vía libre, tiene una carta blanca. En este sentido, él tiene una condena de 18 años de prisión, el que estaba cumpliendo una condena de 18 años de prisión, el que estamos hablando que fue recapturado. O sea, son condenas muy grandes, que el privado de la libertad se ha institucionalizado de tal manera que inclusive en algunos casos no se han fugado, pudiéndolo hacer, de pronto es como el paciente que está mucho tiempo internado y no quiere que le den el alta. ¿Por qué? Porque conoce, esto hay un film de Stephen King que lo trata muy bien, que un recién liberado quiere volver a la cárcel y si no se ahorca porque no sabe vivir en libertad. Tenemos que tener en cuenta que estamos hablando de universos paralelos, el universo penitenciario tiene lógicas, reglas y un idiosincrasio Pero sin embargo, cuando fue la fuga y hablando con otros profesionales decían que todos los presos se quieren fugar y que están viendo la posibilidad de fugarse permanentemente. No es así porque además un patrón de ranchada, un limpia, como se llama, un capo dentro del penal, está mejor dentro del penal que afuera en donde tendría que trabajar o por lo menos tendría que luchar por la supremacía en una banda directiva. Él allí tiene todo. Entonces, cuidado con esto y creo que a nivel psicológico o psiquiátrico es interesante para analizarlo. Muchas veces esto no se da. Por ejemplo, el gran momento de la fuga de prisioneros de guerra, por ejemplo, es un tema porque el prisionero de guerra está dentro de su campo, está alimentado, mal que bien, vive, sobrevive y no lo fusilan porque sí. Ahora sabe que si transpone la alambrada va a ser objeto de una pena. Entonces, tiene todo un tema que en el código de la Inquisición había un capítulo que hablaba sobre esa pena, la pena de la esperanza. Entonces, de pronto había algún condenado que de pronto era invisible y notaba que nadie lo miraba. Entonces, de pronto trataba de huir y se iba acercando a la puerta de salida de la prisión de las mazmorras y nadie lo veía, los guardias no lo veían. Y cuando abría las puertas de la prisión había gente esperándolo y dice, hijo mío, querías abandonarlos. ¿Alguien puede estar pensando en este momento que nosotros estamos justificando la actitud delictiva? ¿Se entiende lo que digo? Alguno puede estar pensando y bueno, gente que no conoce otra manera de vivir, que no conoce otra manera de actuar. No, puede haber gente que pueda estar pensando que digamos que roban porque no saben otra cosa. Solamente por eso. A lo que lo somete el sistema penal, o sea, nosotros tenemos en nuestra constitución los tratados internacionales que Argentina ha firmado, tenemos una política de resocialización y no de neutralización como en Estados Unidos. En Estados Unidos tres condenas por delitos graves perpetua, pero perpetua de toda la vida. En Argentina tenemos el sistema de resocialización, hay una ley de ejecución penal y el artículo primero de esa ley, de la 24.660, lo que dice es la reinserción que lo que busca es la reinserción social de ese detenido. Ese detenido después que cumple su condena, si adquiere algún beneficio, libertad asistida, libertad condicional, todo posee ese antecedente. y como decía la doctora, va a presentarse un supermercado, algún trabajo con esos antecedentes y obviamente no es tomado. Y sí, mucha gente, lamentablemente por la marginalidad y todas las cuestiones que ya conocemos, reinciden, delinquen y dicen, es lo único, yo es lo único que sé hacer, no sé hacer otra cosa. No me pongas a cargar bolsas, no me pongas a trabajar. Es tremendo, pero es un gran tema la reeducación en las cárceles. Pero tenés que trabajar también con la familia y vos pensás que es una familia que transgeneracionalmente va transmitiendo esto de la marginalidad. Absolutamente. Pero lo ves en la calle, yo he visto cosas en la calle que vos lo mirás desde el lugar psiquiátrico que no podés evitarlo porque está en vos y como un padre joven que yo lo veía de atrás y digo, este es un chico, no, no, era el papá de un nene así que le decía, vení, saltá y bajá al surte, saltá al molinete y el nene le dice, pero papá, y le hace así en la cabeza, dale, no seas maricón. Ya, primera discriminación. Saltalo, yo te voy a enseñar cómo se hace. Claro, ya está, ahí se lo estás pasando, ¿cuál es la ley? Tremendo. ¿No hay ley? Seguimos reflexionando y ahora vamos a pasar a otro tema tremendo, realmente le agradezco a los tres especialistas, los voy a nombrar, al doctor Luis Vicat, al doctor Fernando Sicilia y a la doctora Blanca Hugelman por habernos acompañado y el próximo tema realmente es...